No se ha descartado que, como lo postuló el tribunal instructor, hubiese existido entonces un documento o promesa de alguna utilidad al testigo Monsalve Pineda, para que declarara en favor del expresidente Álvaro Uribe. En consecuencia, con los medios de conocimiento recopilados hasta ahora por la Fiscalía, tal alternativa no se ha desvirtuado, con el nivel de conocimiento exigido por la jurisprudencia nacional para adoptar una decisión tan trascendental como la demandada. Por lo tanto, resulta inviable por ahora acceder a la petición elevada por la Fiscalía de la Nación. Ahora bien, hay un aspecto que, a juicio de esta Sala de Decisión, no está suficientemente probado. La declaración que se esperaba de Monsalve Pineda contiene afirmaciones ciertas o no. No está claro si las manifestaciones que en su momento hizo contra Álvaro Uribe eran falsas y ahora debiera aclararlo, o fue al revés. Esa circunstancia no es accesoria o intrascendente, al contrario. Es jurídicamente relevante, ya que el tipo penal de soborno en la actuación penal prevé que la entrega o promesa de dinero o utilidad tenga como objetivo que el testigo se abstenga de concurrir para que falte a la verdad o para que la calle total o parcialmente. Quiere decir que el ofrecimiento de algún beneficio solo sería ilícito si lo que se pretende es que el testigo incurre en falso testimonio. Entonces, respecto a nuestro caso, para que se declarara atípico el hecho investigado, como lo pretende la Fiscalía, requeriría la presencia de elementos materiales probatorios que acreditaran, sin incertidumbre alguna, que la declaración que dio cadena pidió a Monsalve Pineda contendría afirmaciones netamente verdaderas.